Buenos días, soy Rafael Cascante y trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y durante los últimos 15 años he estado trabajando en la cooperación microfinanciera que hace la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ambas entidades dependientes del Ministerio de Centros Exteriores y de Cooperación de España. Si me permite una apostilla, yo creo que es más adecuado hablar de microfinanzas en el sentido de facilitar el acceso a grupos de población que han tenido tradicionalmente mal o poco acceso a los servicios financieros, digamos, las microfinanzas lo que tratan es de promover este acceso. No solo, también créditos, por lo tanto también microcréditos, pero también depósitos, transferencias, seguros, o sea, es un conjunto, digamos, las microfinanzas que incluyen a los microcréditos. Y respecto ya en el concreto de los créditos, podemos decir que ya en España, lamentablemente, tenemos una experiencia de lo que ha significado durante estos años anteriores y producto de la crisis financiera, una sequía de créditos, lo que ha significado sobre todo para empresas que, digamos, de tamaño pequeño o medio, que su financiación externa viene a través de préstamos. Las microfinanzas ya no son, o ya no son en la mayoría de los países, proyectos pilotos. O sea, en muchos países, especialmente en América Latina, son, por así decirlo, nuevos bancos que son los que prestan estos servicios microfinancieros. A veces, digamos, son bancos tradicionales que han expandido su oferta de servicios a sectores que tradicionalmente no entendían, o en otros casos son entidades, muchas en origen, que eran organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que, digamos, se han graduado y se han transformado en bancos. La diferencia, y es muy importante en el tema de microfinanzas, es que normalmente lo que llamamos bancos pueden captar depósitos del público. Y la captación de depósitos del público es el producto básico de todo sistema financiero, micro, macro o meso. Entonces, en ese sentido, las microfinanzas también, y se basan en los depósitos. Gracias por ver el video.